Estamos acá junto al organismo de la dirección de zoonosis urbana del Ministerio de Salud de la provincia con Carolina Dinápolis, directora de la región sanitaria haciendo un relevamiento casa por casa para conocer la población de perros y gatos que tenemos en la ciudad de Mercedes Esto a nosotros nos va a permitir poder diseñar a través de este relevamiento y la recolección de los datos una estrategia sanitaria a largo plazo para poder hacer frente a todas las necesidades que tiene la comunidad con respecto a la salud animal Y hoy hacemos una primera etapa donde vamos a relevar el casco urbano de la ciudad de Mercedes y vamos a ir complementando a partir de esta experiencia con distintas zonas de la ciudad de Mercedes para poder recabar datos de manera representativa Primero agradecer a la gente de la dirección de zoonosis de la provincia de Buenos Aires por el acompañamiento a Carolina, por la región que siempre está presente a todo el trabajo que hace Fran, Maxi en zoonosis y a nuestro intendente que siempre nos acompaña y nos estimula a hacer este tipo de prácticas que tienen que ver básicamente con dar sustentabilidad a las políticas públicas y en este caso nos toca zoonosis Esto es muy importante, obtener datos fehacientes de nuestra comunidad que sean relevantes para poder establecer políticas públicas ya sea en el ámbito de lo que es vacunación antirrábica lo que es castración, lo que es salud animal y la verdad que esta primera etapa que venimos trabajando hace un tiempo esto ya hace varios meses que lo venimos trabajando nos permite generar una política a mediano y largo plazo así que este es el puntapié inicial como dijo Francisco recién vamos a establecer diferentes jornadas en diferentes zonas de nuestra ciudad que tienen diferentes características no es lo mismo la zona urbana que la zona rural no es lo mismo un barrio que otro barrio y entonces necesitamos tener esos datos en forma fehaciente para practicar la política pública dirigida a cada sector así que la verdad que hoy es una jornada que estamos muy contentos y agradecerle a todos los trabajadores y trabajadoras que participan a todos los promotores de salud que participan en esta jornada porque realmente sin ellos esto no podría ser posible nosotros venimos del Ministerio de Salud de la provincia del Departamento de Zoonosis Urbanas pertenecemos a epidemiología a vigilancia epidemiológica y control de brotes desde el nivel central de la provincia así que bueno, si estamos haciendo en este caso somos veterinarias es un trabajo de territorio como hacemos siempre con distintas enfermedades en este caso nos toca un censo poblacional de perros y gatos que venimos replicando en distintos municipios con la idea de poder, como decía aquel equipo mercedino estimar y poder realizar acciones sanitarias concretas y especiales para cada lugar sabemos que en lo que es una salud planteamos esa estrategia de trabajo que la salud es una sola que la salud humana, animal y ambiental están totalmente vinculadas así que bueno, un poco desde ese lugar planteando esta problemática de la zoonosis y de las enfermedades que se transmiten desde los animales hacia los humanos y que tenemos que trabajar de forma integrada en los ambientes así que bueno, muchas gracias por la convocatoria será la primera de próximos encuentros y seguiremos trabajando en pos de la salud un montón de cosas nos preguntan pero bueno, mucha duda con respecto a las campañas antirrábicas a donde se vacuna nosotros dejamos la información a través de folletería del centro de zoonosis local las compañeras promotoras de salud están muy bien informadas así que nos dicen por dónde están pasando los móviles y los quirófanos móviles incluso también nos preguntan de castraciones así que bueno, siempre que van surgiendo problemáticas incluso de aves nos preguntan nos van preguntando de todo lo que les va a surgir y al censo, ¿ustedes qué preguntan? nosotros preguntamos cantidad de animales en función de los habitantes de cada vivienda preguntamos si están castrados, esterilizados o no si tienen vacuna antirrábica aplicada una vez en su vida y cuáles son los hábitos de esos animales si son animales confinados a un domicilio o si son peridomiciliarios o animales comunitarios o a veces callejeros así que relevamos tanto callejeros como animales domiciliarios eso nos permite para saber cuál es el estatus y riesgos que podría haber acá en las distintas áreas del municipio Bueno, muy buenos días agradecer a zoonosis de provincia, al Ministerio de Salud por todo el acompañamiento también celebrar esta iniciativa de la municipalidad de articular tanto con provincia como así también con la Universidad de Buenos Aires por nosotros a esto para poder escalarlo más y para poder llegar a más domicilio y tener una muestra más fidedigna que represente nuestra realidad vamos en una segunda instancia a trabajar junto con la Universidad de Buenos Aires a través de estudiantes que nos van a ayudar también agradecer siempre a las protectoras que acompañan y trabajan tanto para poder garantizar derechos y bueno, esto es algo para dar un salto de calidad en las políticas públicas de zoonosis en la ciudad nosotros estamos construyendo un centro de zoonosis que está próximo a finalizarse y este es todo un trabajo previo que se está haciendo para mejorar el diagnóstico de la ciudad para sobre la base de ese diagnóstico mejorar las políticas públicas que llevamos adelante y siempre promovemos la participación y articulación con todos los sectores y con todas las instancias que tienen cosas para aportar así que bueno, en estos días se va a estar realizando la encuesta acá en la zona del casco histórico y bueno, vamos a ir escalándola en la medida que tengamos esta participación y este acompañamiento por parte de la Universidad y por parte de vecinos de nuestra ciudad por parte de la Universidad y en la semanaтрbia